La herramienta Crosshair se explica por sí misma. Haga clic en el aquí para mostrarlo en el gráfico. Observe el contorno azul alrededor de la herramienta seleccionada. Si volvemos a pulsar sobre ella, se anula la selección de la herramienta y desaparece la línea azul. Vamos a seleccionarlo de nuevo para esta demostración. Como saben, gran parte de los datos de BOMAP se basan en la representación gráfica relativa de los datos. Por ejemplo, los colores del mapa de calor dan una idea de la cantidad de liquidez en niveles de precios específicos o el tamaño y color del volumen. Los puntos dan una idea del volumen relativo que se realizó la transacción. También puede acceder a los valores numéricos específicos de los datos, si lo desea. Para hacerlo, haga clic en la herramienta Mostrar información de datos aquí. Entonces pasemos el cursor sobre esta área de alta liquidez. La herramienta Información sobre datos muestra la fecha, la hora y la cantidad precisa de liquidez en ese nivel de precio. Si pasamos el cursor sobre este punto de volumen, observe que una cuarta línea de texto muestra el volumen preciso que realizó la transacción en ese momento. Esto incluso funciona en CVD en el subgráfico y muchos de los otros elementos del gráfico. La misma información se puede ver en el área inferior izquierda de la aplicación. De hecho, puede pasar el cursor sobre muchos de los elementos del gráfico. Haga clic derecho sobre él y obtenga acceso a las diversas opciones o configuraciones. Por ejemplo, pasemos el cursor sobre la línea delta de volumen acumulado aquí en el subgráfico. Tenga en cuenta el cambio de color una vez que pasamos el cursor sobre él, y la información sobre herramientas muestra la salida de datos CVD en ese momento. Ahora hagamos clic derecho y podremos ver las opciones para restablecer el CVD en este punto exacto o para acceder a la configuración de CVD. 6. 2. 3. Gracias.